Yo nací allá por tierra caliente, entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan Con dinero que traiga en mi bolsa, y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado, pero tampoco pienso en que es cuento Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida, y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando, y que a diario de todo se quejan Al morirse no se lleva nada, al que no ha trabajado le queda Si el dinero no sobra no le hace, te conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto, te la vas a seguir pellizcando Cuando muera quiero que me lleven, a la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice, vos a la hora que mundo ahí te quedas Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela Y sin llantos me den sepultura, si es posible que sea en mi parcela No estés triste, por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes anda, ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música No tengas miedo Déjame llevarte a la cima de la felicidad Y es muy normal si se te vuelve necesidad Música No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Música Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo Música No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca Música Que el testigo no va a decir nada Música Quítate la ropa Música Luna llena Música Luna llena No le digas a nadie Música Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena Música 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 También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Música Perdimos la cabeza Música Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Música Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Música Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Música Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan, gente bragada También a Santa Cruz, México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas Música De La Palma, Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Música Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Música Música A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el pelabajas, y el otro el chacamentado Música Son los que más los cuernitos, pechidos, han ocupado En Guerrero, camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los cales, en los que hemos trabajado Música Música Mi vida hubiera dado Música De verlo querido así Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo juntito a ti Música Música Nos dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Pasando siempre amorosos, que se llenan y de cosas Entre caricias mi piel Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Música Música Amor, si tú la quisiste Música 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 La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Música Amor con amor se paga Música Música Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Música En un avión pasajero Viajaba yo Viajaba yo muy seguido Música A la ciudad de Tijuana Iré ahí por un camino Para poderme cruzar A los Estados Unidos Música En busca de un buen trabajo Para ayudar a mis hijos Música Que se encuentran trabajando En los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios Que ilumino mi camino Música El país americano Música A mucha gente ha ayudado Música Con estos buenos trabajos Que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche De toditos los estados Música Saludo a las aeromosas Y a los pilotos de mando Música Y a todos los pasajeros Que me vayan escuchando En este bonito jet En el que usted va volando Música Música En estas grandes alturas Y en este bonito jet Y cuando había turbulencias De Dios siempre me acordé Música Música Cantando yo este corrido Música A todos mis camaradas Que trabajan muy unidos En la Unión Americana Y aquí en mi México lindo Música 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 Con el permiso de los aquí reunidos Música Les vamos a cantar esta nuestra canción Música 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 Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Música Queremos aprovechar estos momentos Música 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 Unas personas al dueño contrataron Para que a matamoros fueran a tocar Música Nos engañaron Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Música Música Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que el equipo musical Música Música Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música 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 Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música Música El comandante de la federal nos dijo Música Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Música Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y no podemos mentir Música La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Música Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores nuestro cantar Música Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia en un campo dorado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música Ay Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su suelo Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Música Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios Música De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llego a perder la vida En vida no demostraste Que tu siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música Música Afinemos las guitarras Para cantar el corrino Música Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Música Música Pongan atención señores A esta historia verdadera Música Música Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Música Eran de lo mas soporte Esos señores barreras Música Música Fidencio tenía una super Escuadra con cachas de oro Música 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 Porque agarraste a mi hijo Para poder defenderte Música Pero soy mejor que tu Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Y voy a vengar mi muerte Música Música Y amor y junto Fidencio Espero la oportunidad Música Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja Música Música A Margarito y a Félix En el río grande mataron Música Eran de lo masocote Eran de lo masocote Bañando los masacraron Aristides y Anastasio Con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos Eran gallos bien jugados Música Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No mas hagamos las cuentas No mas hagamos las cuentas Cuantos barreras quedamos Música Y a esta otra generación No se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito Grimando al pie de un mesquito Grimando al pie de un mesquito Pues cuando quieran Y gusten Estamos para servirles Música De parte de los barreras Hay hay corral de piedra Música Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana A Yenquix al gente unida Música Lo que les digo cantando Me nace del corazón Música Adios señores barreras He vestido con honor De los tajeras también Que muy buena leña son Música 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 En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media De un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón Se les quedaba Música A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El ayubón de una serpiente para herirme Música Música A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Música Música Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Música Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una perdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Música Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Música Música Ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder Compa Roberto Marcelo Música San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la sierra Siempre te recordarán Música Música Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo De estar solo en este mundo Música Música Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Música 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 Ay que tristeza es ser pobre Y no poder conquistar Música A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Música Música Porque ahora ya las mujeres No quieren así no más Música Música Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Música Que tristeza es la mía De estar solo en este mundo Música Habiendo tantas bellezas Paseando aquí en este rumbo Y la causa es mi pobreza Por no tener buen futuro Música Ay que tristeza es ser pobre Y no poder conquistar Música A la mujer que yo quiero Para poder yo amar Como no tengo dinero Como no tengo dinero Su amor no puedo comprar Música Música Porque ahora ya las mujeres No quieren así no más Música Ya piden un requisito Para poderlo acompañar Para poderlo acompañar Y si de veras lo quiere Usted tiene que aceptar Música Música De Tijuana a Sonoyita Son seis horas de camino Música En la flecha Música Música El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana De Tijuana a Sonorita Son seis horas de camino En la flecha estrella laja Viajaba yo muy seguido Para poderme cruzar A los Estados Unidos Corriendo un gran peligro Al pasar la rumorosa Y también esos desiertos De Tucson y Arizona Y siguiendo el espejue Que nos lleva a California El destino era Najay Era donde se llegaba Porque ahí estaba el patrón Y el juez ya nos esperaba Para recibir la carga Y regresar pa' Tijuana Y échale a Bertín Gómez Ese es Pasito Duraquense Hoy de pasada No tengo tiempo de hablarte Se me afigura Que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes Yo te los quito Soy hombrecito Y niña lo puedes creer De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte de querer Cierrito lindo No me tengas desconfianza Que si Dios quiere Nomás tuyo he de ser Le pido al cielo Que seas mi compañera Y que nos haga Felices a los dos Y cuando estemos juntitos Allá en el cielo Bajo ese trono De aquel inmenso Dios Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo pincharle Que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cómo estoy gozando Cuando estoy herido Poeme de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dijo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que le acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada El burro le dice a la yegua condenada Está muy grandota para que sea mi amada Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Ya voy a crecer y lo vas a ver Mulas y machitos vamos a tener Música Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia Música De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor nunca las compran La bienvenida de un preso La asignan los capatazes De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir Voy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porten Siempre me porten muy bien Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerden Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Y esto fue para mi tocayo Lalo hombre Para Carlos Hernández Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento voy a darles A saber Música La triste historia que pasó En el medio agosto Yo con tristeza y con dolor Les cantaré Música Pero un día fue de sus treinta Como a las tres Cuando la muerte se acercaba De un amigo Música Pues ya se hallaba tomando La uvaena Era tu hallazgo Con un hombre desconocido Música Pues ya que el hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Música Ya de salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Y ya está lista La guitarra Música Luego se mete Y aquel se quedó En la puerta Dice tu amigo Traigo ganas De cantar Música Pasó un corrido Y aquel quiso Hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía Cantar Música Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todos le hablaban Rogando Que no se fuera Música Música Hoy es tarde Y mi reestad Yendo el agua Hay que cuidar Que no crean Que están en su tierra Música Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón Música Música El pobrecito Ya no llegó A su hijota Lo asesinó Ese hombre Infame Sin razón Música Luego que vieron Que en la audio No aparecían José Raena Vino a buscar El barrio No lo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decía No vi Plaza Música Hasta el lunes Como a la hora De la tarde Se fue el mundo Que lo pueda gocer Música Se fue el mundo A donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Música Dice Raimundo Algunos Cerró Lo que vieran Yo te perdoné A hija Doble La odio No hay nada Música Recibó parte El municipio De Adoyán Fue el comandante Y otros cuatro Federales Música Ellos dijeron Que alguien fuera Sepultado Que era imposible Que al campo Santo llegara Vuela Calandria De las Aritas Azules Desde A Morelos Pero regresa Prontito Música 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 Para si le dices A los padres De la edad Que los hijos Se hayan Sepultado Al pie De un chico Música Música Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa Te encuentran Presos de muchos Estados Los tienes Tras de tu reja Todos esperan Ansiosos El final De tu sentencia Música De Guerrero Y Michoacán De Veracruz Y Jalisco De Chiapas Y Guatemala También De Estados Unidos Unos Están Por Patero Por Hierro Y Polvo Maldito Música En el área Femenil Hay mujeres Muy hermosas Y solamente Los capos Ellas Disponen Y gozan Hay unas Que a malandrines Los complacen Por las drogas Se carecen De dinero Con amor Nunca Las compras La bienvenida De un preso La asignan Los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares Hay que pagarle Si no los tienes Tendrás Que trabajar Sin cobrarle Tienes Tienes que andar Bien derecho Para que no Te trasladen Porque te puedo Ir muy mal Al llegar A otros Penales Se dice Que hay más Maldito Yo le llamo Más cobarde Mi respeto Mi respeto A las personas Encargadas Del terezo Siempre me porten Muy bien Nunca les falte Al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen Estos versos Me despido Y no me olvido De mis compañeros Presos Música 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 Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La aljorecita lloraba Música Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya se fue que no regaba Música Música Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La aljorecita lloraba Música Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya se fue que no regaba Música Al dios tercero le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Al dios tercero le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campes tienen una flor Se ven un triste y sin color Porque los campes tienen una flor Se ven un triste y sin color Música Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Pronto vamos a morir Y la agonia va a ser muy larga Música El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima El verano se aproxima Y nos va a hacer falta el agua Música Al dios tercero le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Al dios tercero le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campes tienen una flor Se ven muy tristes y sin color Porque los campes tienen una flor Se ven muy tristes y sin color Música Música Vaya amigo Clemente Música ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Música Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Música Ay Ay chiquitita Ay mamá Amigo Carlito Hernández Escuche esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Música Música Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Y sigue y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Luego Música 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 Nunca voy a negar Que te quise Si en verdad Que tu fuiste Es un tiempo La dueña De mi alma Y de mi corazón Música Como toda Cualquiera Fingiste Un amor Un cariño Que nunca Lo puedes sentir Alguien sin Alguien sin Corazón Música No te culpo De todo El suceso Yo también Tuve un buen Porcentaje De culpa Al creer En tu fingido Amor Música Más o menos Ya me Me daba cuenta Que ese negro pasado Que tienes Más quise limpiar Un poquito Tu honor Música Pero dicen Por ahí Que los perros Cuando prueban Los huevos Se amañan Y aunque los castiguen Vuelven a buscar Pobre de aquel Que crea En tus mentiras Y que sienta De veras Quererte En poco tiempo Se dará cuenta De que siempre Has sido Una cualquiera Tiene que sucederte Lo mismo Porque a los mil Diablos Te tiene que mandar Música Música Pero dicen por ahí que los perros Cuando prueban los huevos Se amañan y aunque los castiguen Vuelven a buscar Pobre de aquel que crea en tus mentiras Y que sienta de meras quererte En poco tiempo se dará cuenta De que siempre has sido una cualquiera Tiene que sucederte lo mismo Porque a los mil diablos te tiene que mañar ¡Guay, amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Y dime que es mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya ves que la vida Ya ves que es mentira Ya ves que la vida 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 Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay chiquitita, ay no más amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía de parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Al tonando tambor Esta negra va a llamar, hay que sonar de la cancha Arreglando sus amores, que mi negra soledad La que goza de mi cumbre Esta negra sabe mucho que hará, con su pollera colora Por eso le pide mi negra linda, mi negra linda soledad Con su pollera colora Que tuviera la linda que tiene el gallo Te mandarle a la gallina como a caballo, mira como le hace Te mandarle a la gallina como a caballo, mira como le hace Cuando la gallina se cae y el gallo brinca Cuando la gallina se cae y el gallo brinca La cara de yo pepe de la retrina, mira como le hace La cara de yo pepe de la retrina, mira como le hace La cara de yo pepe de la retrina, mira como le hace Un paso para adelante, dale un paso para atrás Mira que viva, van a tocar el porro con los chantes Un pasito para allá, y aquí para allá y allá para acá Un pasito para acá, pregunta a la ladera si lo sabe bailar Un pasito para allá, y aquí para allá y allá para acá Un pasito para allá ¡Uy! 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 ¡O viviendo! Música Música La carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te voy a olvidar Más que sepas que todavía me acuerdo Que es un jardín del dedo Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que digan No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que digan No te voy a olvidar Solo quiero que no sea tan ingrata Ni que tú me comprendas Para saber que yo Y yo siento Que el dueño de tus dedos Que el dueño de tu vida Que el dueño de tu amor Una carta no más Una carta no más Y que digan No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que digan No te voy a olvidar Aunque la gente viva aquí Y cuando quepa Toda vino en ti Me teman Pero no sabiendo Que yo soy el Que tengo un hermoso Lito capital Pero no sabiendo Que yo soy el Que tengo un hermoso Lito capital Nada me importa Que el dueño de tu vida Que no te voy a olvidar Y que no te voy a olvidar Nada me importa Que el dueño de tu vida Que no te voy a olvidar Y que no te voy a olvidar Pero no sabiendo Que yo soy el Que tengo mi vida Llega segura Pero no sabiendo Que yo soy el Que tengo mi vida Llega segura Yo tengo mi cabeza y tú ya no tienes nada Tengo más profundo de todo, tengo esmeraldas y mi canción para ti Yo tengo mi cabeza y tú ya no tienes nada Tengo un porro que traigo tú y la inspiración del corazón Tengo un porro que traigo tú y la inspiración del corazón Tengo un porro que traigo tú y la inspiración del corazón Odia Jango 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 Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle Aureo Jungle